Hola chicos, ¿qué tal? Hoy, por fin, cuando estáis viendo este vídeo, todavía no, pero cuando lo veáis, sí, ya habré acabado mis exámenes. Si hay más gente que está estudiando, espero que hayáis aprobado todo. No hagáis como yo. Y ahora sí, vamos a empezar con los saludos. Perdonadme por haberme retrasado tanto, pero he tenido que estudiar y he estado ocupada un poco más y no puedo hacerlo. Pero nunca, nunca quiero fallaros y por eso lo tenéis ahora. Vamos a empezar directamente con saludos, porque hay muchos, muchos, ¿ok? Los primeros son... Pipo Rour Francisco Panocho Susurros poéticos Douglas Uriel Romero JMO 1320 Solanas Santa Cruz Pablo Torres Andineto 12 Y Gonzalo Fernández Como me gusta mucho el tapping, voy a hacer un poco de tapping con la caja de mi grabadora Tascam. Y a ver si dentro de poco ya me compro la nueva Canon y la empiezo a usar. Lильно Así es. Así es. Y ya está. Me dijisteis en el video anterior que tenía cara de haber llorado y de estar cansada y efectivamente lloré y estaba cansada porque solo había dormido 4 horas y lloré porque me salió muy muy mal un examen. Era por eso. Cuando no te sale bien un examen, bueno, no se acaba el mundo. Simplemente hay que aprovechar mejor la oportunidad la siguiente vez y ya está. Y ya está. Este video es el que más saludos tiene, la verdad. Y desde mi rinconcito de la página Patreon quería saludar a mis 3 patrones que son Mario, Tomás y David Romero Orgambidez. Que David es la nueva incorporación. David además es un director de cine y quizás dentro de poco me oiráis hablar más de él en el canal. Si tú también quieres ser uno de mis patrones o simplemente hacer una donación aislada y tener las mismas ventajas que ellos, me lo puedes consultar sin ningún problema. Oscar Felipe, Maca Alemán, Alex Alv, Adaliz García, Facundo Malito, Ichiro, Ichiro Riosuke, está sabonado Ichiro, Marcos Gutiérrez, Pocketmonsta95 y Samuel García. Bueno, esta es la grabadora que me cogí, que tiene muy buena calidad. Y merece bastante la pena por el precio que tiene. Os quería pedir un favor y es que a los que ya vayan saludando no me pidáis tan de seguido otro saludo para así que otra gente lo pueda tener, ¿vale? Porque al final se llena y yo no puedo estar haciendo un vídeo de media hora solo para saludos, porque son muchos. Por eso me gustaría que dejarais a otra gente que pudiera incluirse en los saludos y ya más adelante repetir. Porque vais a poder repetir, no hay problema, ¿vale? Y otra cosa, el mes pasado tuve un comentario que no entendí mucho y era de un chico que me decía que no me vendiera haciendo el vídeo de saludos. Yo creo que él pensaba que iba a estar saludando en todos los vídeos cada poco tiempo, pero desde que empezó el canal yo tengo todos los meses un vídeo en el que todo el mundo que quiera participar puede hacerlo de esta forma. Pero solo es en este vídeo, en el resto no, precisamente por eso, porque lo que no quiero es que en todos los vídeos haya que ir saludando a cinco personas, por ejemplo. Prefiero reunirlo todo en uno y si te gusta o has participado puedes verlo, pero si no te gusta lo ignoras y ya está. Hay otros vídeos que puedes disfrutar, dicho esto, vamos a seguir, que sois muchos, muchos. Vamos a ver, aquí, Dantesco, Magui García, Dani N.M. Facundo, porque hay dos en el canal. Felipe Torres, Sara Romero, Cristian Molina, Jordi Gelabert Molina, Andrei, tienes un nombre muy raro, Ramiro Oliva. Sí, Cuidado,엔 моilas, Roma, y Campeon, Campeon y Balai. Y ya está listo. Y ya está. Otra cosa que os quería decir. A partir de hoy, como ya me he liberado, entre comillas, un poco de los estudios, hasta que empiezo a trabajar con las clases, a darle fuerte, me voy a ir poniendo al día con todos los mensajes que tengo. Porque sé que hay muchos, pero he estado muy, muy atareada y estaba muy estresada. Lo siento, de verdad, lo siento. No os he ignorado ni nada de eso, ¿vale? No me he hecho la tonta. Sé que están ahí, pero no he tenido tiempo. Siento que este vídeo más que de saludos es de aclaraciones, pero lo tenía que decir. A ver, que no me pierda. Espero que este mes no me deje a nadie, ¿vale? Lo he estado repasando. Porque los meses anteriores apuntaba los saludos desde la aplicación del móvil de YouTube para creadores. Y al parecer no salen todos. Salen algunos. Porque al comprobarlo, luego en el PC, he visto que es así, que en el PC hay más comentarios. Así que esta vez los he apuntado desde el PC. Y lo he repasado por si acaso. Vamos a ver. Nadia Adriana ASMR López Navarro, que es súper guapa y también tiene un canal de ASMR. Nadia Huamani Blanquisqui 101 Bruno Martín. Hay más. Marcos L. López Marcos L. López Marcos Galici Ramírez Zeus Michael García Homero García TV Abel Abelito Daniel Daz Water Dyson Y Susi Villa Verde. Ahora voy a coger El papel de burbujitas. Bueno, papel plástico. Siempre digo papel. El papel de burbujitas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! C Tocón Chisco Fernando Nadal Jiménez Osvaldo Salinas Axel Leonel Flores Un saludo especial y verde para Juega ASMR que también tiene un canal en el que hace gameplays de ASMR Josef Diego Escobar ¿Ves? Esta vez saliste y para terminar Ben Jackson Muchas gracias a todos como siempre por participar que se 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 Si eres nuevo y no sabes cómo hay que hacer, simplemente deja un comentario aquí abajo diciendo que quieres que te salude. En los saludos del siguiente mes. Siento si este vídeo se os hace corto o no es demasiado bueno, no sé. Pero cuando veáis este vídeo ya habré acabado los exámenes, pero en el momento de ahora mismo tengo que estudiar para dos. Por eso no me puedo entretener mucho, pero os prometo que los siguientes vídeos van a ser mejores, de verdad. Ya. 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 ¡Gracias! Y es que además me prometí que si apruebo a fin de curso me voy a comprar un ukelele y si me lo compro haré vídeos de ASMR con el ukelele porque se puede hacer. ¡Gracias! Muchas gracias como siempre por participar y por todo el cariño que me dais. Nos vemos en vuestros sueños hasta la semana que viene. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.